Y ahora me toca a mí, quien dijo que lo canto, vamos a ver, ojalá Gabriel, y esto va, para todos los piratas Sa, 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 moviendo el rodito, sa, 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 moviendo el rodito, sa, 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 y tumba, tumba Toma tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que pa' delirando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que pa' delirando Yo tengo una culemítica, iba para una barística, yo tengo una culemítica, iba para una barística Que ya no entiende que el cíntico, que ya es que el nótico, mejor que el nótico Sa, 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 moviendo el perrito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 mi sexy bonito Sa, 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 moviendo el perrito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 mi sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrinidad Y gira, 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 gira tu cuerpo como si fuera una culebrinidad Yo tengo una culebrinidad, iba por una balística Ella es el genocidio cítico, que ya es genótico, que ya es exótico Ella es el genocidio cítico, que ya es genótico, mejor que es exótico Sa, 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 moviendo el perrito, sa, 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 moviendo el botito, sa, 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 sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, gira, 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 gira Mando a medioes el corrito, te va a pedir a... Migma tengo una culebrinidad, iba por una balística Tengo una culebrinidad, iba por una balística Ella es el genocidio cítico, ya es genótico, mejor que es exótico Sa, 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 moviendo el cuerrito, sa, sa, moviendo el cuerrito, sa, 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 sa muy sencilla creditor mu告訴 v a ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica! ¡Y gira, gira! ¡Gira tu cuerpo como si fuera una culebritica! ¡Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica! Yo tengo una pulebrística y vamos a una barística Yo tengo una pulebrística y vamos a una barística Ella es de psiquisíptico, yo ya genótico, pero exótico Ella es de psiquisíptico, yo ya genótico, pero exótico Y la mano sale a todo el mundo Y la palma, y la palma, y la palma que suene, que suene, que suene Y nos vamos ¿Por dónde? Por todo el Perú ¿Y con qué es la mano? ¿Con quién? Con el grupo sin yo Sin competencia Ah, 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 ah Ahí esa mano, cu, 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 cu